en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural y sobre todo una santa tecla que se vaya consolidando como un modelo de desarrollo territorial pero teniendo como base la construcción de la ciudadanía. Construir ciudadanía es construir democracia, construir democracia es abrir las compuertas de la participación, abrir las compuertas de la participación es generar una visión compartida del desarrollo. Es decir, lo público es importante, pero todo aquello que hacemos en el público, si no es asumido como ciudadanos, es demasiado complicado. Así que lo que se trata es de fortalecer el esfuerzo de las actuaciones públicas, buscando siempre que sea el ciudadano el centro del quehacer, el centro de las políticas públicas y el centro de todo aquello que hacemos en materia de innovación, en materia de desarrollo y en materia de fortalecimiento de la gubernalidad democrática. Nuevamente quisiera a nombre de la ciudad de Santa Tecla, a nombre de nuestro equipo de trabajo, darle la bienvenida, felicitarlos y éxitos, por supuesto, en lo que viene y nuevamente decir que bueno que hemos cerrado bien este proceso importante que emprendimos ya hace un buen rato. Muchas gracias. Aplausos.